hola amigos que tal espero que anden muy bien que pues tengan buena salud y pues bendiciones para todos ustedes vamos a ver que tal nos va en este video amigos espero que bien y pues los dejo amigos para que disfruten del video y pues vamos a ver que tal sale este amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los videos estaban saliendo y aparte que yo grababa y no me salían amigos, entonces esos videos algunos los borraba amigos, por eso los dejaba algunas veces sin video, pero miren aquí tienen un buen video amigos. Vamos a seguir girando. Vamos a seguir girando otro poco más, pero por ahora vamos muy bien amigos y salió lo que yo presentía, solo quería decirles eso. Vamos a seguirlo, vamos a seguirle otro rato más. Vamos a seguir. 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 Bueno amigos. Bueno amigos. Bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar el video. Ya yo creo que por hoy pues ya fue todo los premios que iba a soltar porque ya no salieron las fresas amigos. Entonces pues vamos a dejar el video hasta aquí amigos. Y pues como les digo estén al pendiente el día martes que igual se subirán pues dos videos a las 12 y a las 6 de la tarde igual el día lunes. Entonces pues esperen y me apoyen amigos que pues yo hago todo lo posible para traerles el contenido amigos. Muchas gracias a todos y pues a las personas de Chile muchas gracias porque porcentaje primero es México y el segundo país es Chile. Entonces están en el top 2 de las personas más que más que nada que me ven pues de ese país. Entonces está primero México y después Chile y pues agradezco a todos los de Chile muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente video amigos pues salió bien. A otra cosa te invito a que te suscribas si aún no estás suscrito me ayudarías demasiado. Y pues ahora si amigos nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos ayn! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!